La Parábola de los Viñadores Homicidas Queridos hermanos y hermanas, hoy hemos escuchado en el Evangelio la parábola conocida como Parábola de los Viñadores Homicidas, contada por Jesús a los jefes religiosos y civiles de su tiempo. Como escuchamos en el Evangelio, en modo particular va dirigida a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. La parábola habla de un hombre que era dueño de una viña a la cual amaba y protegía con extremo cuidado. Él mismo había plantado la viña, era obra de sus manos. Había construido una cerca para rodearla y de este modo protegerla de los animales que podían dañarla. Había establecido en ella un lagar para poder extraer vino de las buenas uvas que produjera. Y había construido una torre, quizá para almacenar el vino o para poner un vigilante que cuidara desde allí toda la viña. Esta descripción de la viña se inspira en el capítulo 5 del profeta Isaías, que hoy hemos escuchado como primera lectura. Y quiere poner de manifiesto el cuidado, la ternura, el esmero y la solicitud amorosa de Dios con nosotros. El Señor nos cuida, nos ama siempre, nos protege y está atento con premura a todo lo que podamos necesitar. En la Biblia, la viña es sobre todo el pueblo de Israel. Una viña que como hemos cantado hoy en el Salmo responsorial, que es el Salmo 80, una viña que el Señor trasplantó de Egipto a la tierra prometida y la protegió y cuidó con inmenso amor para que fuera muy fecunda. De esta viña, cuidada con tanto amor, el Señor esperaba frutos buenos, frutos de amor, de verdad y de justicia. Pero siempre quedó defraudado, porque siempre encontró en ella frutos podridos de violencia. De mentira y de injusticia, como hemos escuchado hoy en la primera lectura del profeta Isaías. La viña plantada por Dios podría ser también una alusión al jardín en Edén, donde dice el libro del Génesis, en el capítulo 2, que Dios colocó a la humanidad para que trabajase y cuidase el jardín. Dios nos ha puesto a los seres humanos en el mundo para que lo conservemos, lo cuidemos y lo transformemos, haciendo que produzca buenos frutos. Dice la parábola que el dueño de la viña se tuvo que ausentar y la dejó en manos de unos labradores. Cuando llegó el momento de la vendimia, envió a unos siervos suyos para recoger los frutos. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Los labradores agarraron a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Tres verbos de acciones violentas y criminales. El dueño de la viña no perdió la esperanza y mandó otro grupo de siervos, esta vez más numerosos que el primero. Y dice el Evangelio, pero los trataron de igual manera. Los labradores, que en la parábola representan a quienes tienen algún tipo de autoridad sobre el pueblo, no entendían que ellos no eran los dueños de la viña, que no podían hacer con ella lo que quisieran y mucho menos apoderarse de ella. La viña es del Señor. El pueblo es del Señor. Con la parábola, Jesús les está recordando a los dirigentes religiosos y civiles de Israel que el pueblo no es propiedad de ellos. La autoridad la deben ejercer como un servicio para el bien de todos. Este fue el gran pecado de la historia del pueblo elegido. Las autoridades, los sacerdotes, los jueces, los reyes, no escuchaban al Señor y actuaban como si fuesen los dueños absolutos y se aprovechaban de las instituciones, de las leyes y de su poder sagrado para imponerse y explotar al pueblo. Se olvidaban de que eran administradores de una viña que era de Dios y cuyos frutos debían beneficiar a todos. El Señor continuamente les enviaba a sus siervos, como dice la parábola, que el profeta Moos identifica con los profetas para invitarlos a la conversión. Pero los profetas eran perseguidos y asesinados por quienes tenían el poder. Lo que cuenta la parábola. Cuando los poderosos se sienten seguros en un sistema que controlan en modo despótico y absoluto, se sienten dueños de la historia y de los demás. Cuando los poderosos se ciegan por la ambición y son esclavos del delirio de dominio, no dudan en reprimir, agredir con violencia e incluso matar. Esta fue la historia de Israel. Pero es también la historia de nuestros pueblos hoy y la historia de la humanidad. Quienes se sienten dueños absolutos de todo y desean tenerlo todo. Ignoran todo derecho y atropellan la justicia. Solo conocen la fuerza bruta del aniquilamiento de los demás y de la apropiación indebida de los bienes que son de todos. No dudan incluso en hacer violencia a Dios mismo, a quien manipulan para sus intereses o lo niegan y expulsan cuando les resulta incómodo. El dueño de la viña que representa a Dios es muy distinto a los labradores. A pesar de la agresión criminal contra su siervo y a pesar de la ambición desmedida de estos labradores que se quieren apropiar de la viña, al final decide enviarles a su propio hijo pensando que a él sí lo respetaría. Sin embargo, los labradores sabiendo que era el heredero y deseando quedarse con la herencia lo echan fuera de la viña y también lo matan. Una historia de sangre y de violencia. La parábola con esta alusión al hijo del propietario de la viña nos recuerda la suerte que padeció Jesús, el hijo de Dios enviado al mundo. Igual que los profetas, él también fue rechazado y condenado a muerte. La muerte de Jesús no fue planeada por Dios sino que fue el resultado de las ambiciones de los grandes de la sociedad y de la religión que en Jesús veían minadas socavadas sus ambiciones de poder, sus privilegios y su cómoda posición desde donde dominaban a la gente sobre todo a los más pobres y desfavorecidos y por eso condenan a Jesús y lo matan. Al final de la parábola Jesús le pregunta a los dirigentes religiosos que lo están escuchando ¿qué debería ser el dueño de la viña con aquellos labradores? A lo que ellos responden diciendo ¿dará una muerte miserable a aquellos malvados? La respuesta es trágica. Ellos mismos se muestran lo violentos que son de la abundancia del corazón habla la boca proponen venganza y más violencia qué pena que haya gente que sólo conoce la ley del talión ojo por ojo diente por diente esto no haría más que aumentar la espiral de dolor y de muerte Jesús no acepta esta solución violenta porque Jesús nunca agredió ni hizo sufrir a nadie y tampoco quiere que sus discípulos hoy actuemos absolutamente nunca en modo violente dice la parábola que después de escuchar la respuesta de las autoridades sin entrar en discusión con ellos que apelaban a una solución violenta Jesús les responde irónicamente y les dice es que ustedes nunca han leído las escrituras como diciéndole ustedes son tan ciegos de conciencia que leen la biblia y no la entienden y por eso ignoran los caminos de Dios y le cita el salmo 118 que habla de un hombre liberado de una prueba mortal quien después de haber sido rechazado por todo fue convertido por Dios en una persona importante y necesaria casi como la piedra que sostiene toda una construcción como la piedra fundacional que mantiene en pie un edificio salmo 118 la piedra que los constructores desecharon en piedra angular fue convertida fue el señor quien lo hizo y es algo maravilloso a nuestros ojos este es el salmo que cita a Jesús con la cita de este salmo el evangelista evoca la resurrección del señor Dios no ha querido vengarse ni matar a los asesinos de su hijo sino al contrario les ha ofrecido la gracia del perdón a través del mismo Jesús resucitado fue rechazado y se convierte en la piedra fundacional en la roca que sostiene toda la construcción Dios ha mostrado la fuerza del amor sobre la violencia el odio y la injusticia resucitando a Jesús Dios ha abierto un camino más elevado de gracia y transformación para toda la humanidad incluido los viñadores homicidas al final Jesús advierte a los dirigentes religiosos que lo escuchan que se les quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que produzca frutos es decir no habrá lugar en el reino de Dios para labradores que se sientan dueños absolutos de la viña del Señor no tienen futuro los violentos que apagan la voz de los profetas y quieren hacer del mundo una finca particular y exclusiva para ellos no tienen futuro quienes poseyendo el poder político o religioso en vez de servir oprimen y no producen frutos de justicia compasión y defensa de los últimos de la sociedad con esta parábola Jesús también nos asegura al decir que la viña pasará a otros viñadores nos asegura que la viña del Señor no quedará infecunda ni fracasará el sueño por el buen vino el sueño de Dios por el buen vino va adelante nadie lo detiene él hará surgir un pueblo que produzca frutos dignos del reino de Dios él no dejará de llamar siempre a nuevos viñadores que preserven con amor la viña del mundo y de la iglesia no faltarán estos buenos viñadores que en lugar de devastar cuiden con ternura que en lugar de hacerse servir sirvan a los demás que en lugar de expulsar al hijo crean en él y lo escuchen no lo dudemos la bendimia de mañana será más abundante que las ambiciones y violencias de hoy los racimos rebosantes de jugo y de sol rescatarán la esterilidad de nuestro suelo árido y de nuestro corazón ansioso de vida amén